hola qué tal a todos maníacos bienvenidos a mi canal maníacos cuánto revuelo por los exclusivos de playstation en pc desde que se ha anunciado que god of war va a salir el 2018 va a salir en pc el próximo enero de 2022 ha surgido todo tipo de polémica y en las redes están que estallan las redes están que estallan maníacos solamente porque kratos va a visitar el pc y es una guerra absurda la que está pasando ahora y creo maníacos que desde aquí voy a dar mi opinión de lo que está pasando y de lo que puede ser también el plan de sony con playstation a larga con esto de los títulos exclusivos de la plataforma en pc maníacos sinceramente god of world de 2018 merece estar en pc lo digo así de claro maníacos merece estar en pc merece que la gente también disfrute de ese pedazo de juegos porque es uno de los mejores juegos de la historia así ha quedado este señor kratos con su hijo atreus en ese 2018 que fue espectacular y además un goti bien merecido maníacos también un rival muy duro también que fue red de redemption 2 que fue brutal maníacos ese red de ad fue también espectacular y directamente yo creo que también por alguna parte también merecía llevarse el goti ya sabéis maníacos cómo son los goti y directamente hay gente que le molesta mucho mi opinión sobre los goti pero hay que decir que esos juegos esos dos juegos fueron un pilar muy grande para la generación pasada y que pues demostraron lo que era pues tener calidad dentro de un videojuego no esos juegos son espectaculares pero centrándonos en el tema de por qué god of war merece la pena que lo disfruten la gente de pc es por eso por la oportunidad de gente que no ha podido disfrutar de playstation 4 la generación pasada y prácticamente pues con un pc hay que decir que hay que tener un pc también en condiciones para poder disfrutar de kratos en este 2022 sobre todo a resoluciones 4k dinámicos o 4k nativos directamente en pc se podría hablar de 4k nativos a 60 fps hablando de pues tener esa tecnología esa potencia técnica que muestra en kratos directamente en ese pedazo de god of war que todavía no me creo que saliese en una consola directamente como playstation 4 ya sabéis un hardware de 2013 y viéndose cómo se ve pues ya sabéis maníacos que es espectacular no ver kratos pues en una consola así y hay que decir maníacos que para la gente que está muy molesta porque salga god of war en pc que esto ya venía de atrás o sea desde que salió el primer título de playstation directamente en licencia de playstation pc ya se sabía que iban a seguirle otros más y de hecho el maníaco jim ryan ya lo anunció también en la pasada entrevista que le hicieron que comunicaba que tenían intenciones de llevar varios títulos a pc sobre todo sagas exitosas que estaban en la pasada generación y que suponían un gran gasto que supuso también un gran gasto de desarrollo en esa época y que prácticamente podían también pues sacar beneficio por parte de otra plataforma y también invertir en esta nueva que es directamente pues la playstation 5 la bestia blanca a oníacos darle calidad a playstation 5 pues cuesta también a nivel de lo que ellos tienen en estándar de calidad cuando hacen un título triple a ya sabéis que playstation es la líder en cuanto a la industria del videojuego en el sentido también de crear los triple a son los mejores hay que decirlo así tienen los mejores estudios tienen los mejores videojuegos los más caros también y es normal que pues que tengan que sacar beneficios de otras partes maníacos porque prácticamente fijaros todas las licencias que hay en playstation pues imaginaros toda esa calidad pues cuánto ha costado a playstation no que han vendido muy bien pero aún así también pues cuestan mucho el desarrollo y que saquen beneficios ya una vez directamente terminadas las ventas totales de estos juegos en la plataforma anterior en este caso playstation 4 pues que se puedan permitir un gran ancho en el sentido otro ancho más de rango de ventas en otra plataforma en este caso en pc por parte de steam y otras plataformas digitales pues es un beneficio para sony y da la oportunidad de como digo de dar mucha más calidad a playstation 5 y es eso a lo que yo quiero aclarar maníacos que playstation 5 no se va a quedar sin exclusivos maníacos así de claro creo que no nos vamos a equivocar llevo hablando de esto maníacos desde hace ya meses cuando empezó el tema de horizon zero dawn llegando a pc y demás lo dije maníacos lo dije aquí lo hemos dicho todos de que los títulos de playstation 4 iban a llegar a pc casi todos o incluso yo creo que van a salir todos y que se le iba a dar la oportunidad a playstation 5 de tener solamente sus títulos de playstation 5 pensados para esta consola exclusivos y que luego al final de la generación de playstation 5 dejarían el lado de la consola a nivel exclusivo para llegar también a pc maníacos esa es la idea que pienso que tiene sony el plan que tiene sony para lo que es la generación que tenemos ahora la actual generación y pues para tener también pues esa tirada de los juegos de playstation 4 yo pienso desde aquí que no van a salir todos así que hay gente que se está alarmando mucho yo entiendo maníacos que hay mucha gente fan de playstation que no quieren pues que sus exclusivos vayan a otras plataformas es normal sinceramente desde aquí yo doy también ese apoyo a esta gente en el sentido de que a mí no me gusta que me quiten los exclusivos de mi plataforma preferida en este caso mi preferencia es ya sabéis que es playstation y quiero que playstation siga teniendo exclusivos porque directamente es lo que identifica la marca desde los 90 maníacos playstation ha sido exitosa normalmente por la calidad que ha aportado sino que esa calidad siempre ha sido de manera exclusiva en esta lo que es en esa plataforma y hay que decir que playstation no puede perder los exclusivos y tampoco le saldría bien a sony que su consola se quedase sin exclusivos en este caso playstation 5 creo que la estrategia de sony está clara y es si os estáis dando cuenta es que están llevando los títulos de playstation 4 a pc y los que salen también intergeneracional por eso digo maníacos que no os extrañéis que podáis ver por ejemplo como lo que está prácticamente rumoreándose el sac boy no este el sac boy adventure que salió también para playstation 4 y playstation 5 los arranques de generación de esta consola de playstation 5 que lo veamos también como se rumorea en pc y varios títulos más también llegarán a pc maníacos e incluso algunos también de pesos pesados como puede ser también gozo tushima quizás también llegue pues a pc y llegarán más maníacos llegarán más es está claro que la estrategia de sony es llevarse todo lo de playstation 4 a pc si me equivoco maníacos si me equivoco en el sentido de que playstation 5 se quede sin exclusivos es cuando veamos por ejemplo cosas como esto cuando veáis maníacos por ejemplo brief aparte en la dimensión aparte en pc o títulos directamente pensados para playstation 5 en pc dentro de la misma generación de la playstation 5 lo que es por imaginaos por ejemplo que se anuncia para 2022 brief aparte en pc no si vosotros ya empezáis a ver esto directamente catalogado para pc pues entonces sí ya podríamos preocuparnos a nivel de fan de playstation como pues preocuparnos en el sentido de que nuestra consola perdería los exclusivos no hay que decirlo así porque playstation perdería su esencia entonces sí que se podría decir que playstation se ha quedado sin exclusivos no porque hay gente que está diciendo no es que play maníaco playstation se está quedando sin exclusivos ahora que no sé qué qué vas a decir ya no tienen exclusivos yo tengo todavía rif aparte con títulos todavía de playstation 5 que están en mi estantería y que no están en pc y todavía hay títulos de playstation 4 que no están en pc lo que quiero decir es que hay gente que se está tirando al tema del tiempo no están diciendo no ya no cuenta que el juego esté en playstation 4 y tarde tres años cuatro años en salir en pc ya está nada más que tardan un año no sé que eso es mentira directamente hay juegos que van a tardar más en llegar a pc no todos van a salir día uno en pc hay algunos que a lo mejor pueden tirarse un año otros se tirarán dos hemos visto por ejemplo ahora hizo un trotón al principio se tiró casi cuatro años para llegar con unos cuatro años para llegar a pc y puede ser maníacos que muchos títulos tarden en llegar no van a estar día uno además hay que recordar entrevistas anteriores directamente a jim ryan donde menciona pues esto no de que quieren extender en lo que es el catálogo darle la oportunidad a los usuarios de pc de disfrutar de las joyas de la pasada generación como este playstation 4 llevar títulos de playstation a pc pero también centrándose en la plataforma actual que en el caso es playstation 5 también hay alguien que lo aclara muy bien y es germen halst germen halst el directivo de playstation estudio lo dice bien claro vamos a llevar títulos de ya de playstation 4 y playstation 5 a pc playstation 4 y playstation 5 se refiere a intergeneracionales y directamente títulos de playstation 4 pero sin dejar pero sin tocar la estela de playstation 5 en cuentos exclusivos además lo aclara bien claro lo dice claramente germen halst que van a seguir dando lo que es exclusividad a playstation 5 y que no saldrán juegos de playstation 5 por ejemplo en este caso día uno por ejemplo lo que espera la gente no en pc por ejemplo rifapark no imaginaros que sale en consola y luego sale en pc pues no eso no va a ser así y tampoco juegos que esté empezando para playstation 5 o sea o sea hay que tener en cuenta maníacos que los títulos de playstation 5 que salgan pensado para playstation 5 no van a llegar a pc y desde aquí creo que tengo una confianza o un presentimiento que me dice que tengo razón en ese sentido y que no me equivoco creo que no nos equivocamos yo sé que hay gente creador de contenido que estarán diciendo pues que sí que todo va a llegar a pc pero yo creo que no llegará a este a pc y títulos pensando para playstation 5 en pc pues sí pero a la larga maníacos a la larga y por qué surge toda esta polémica maníacos sobre todo por el tema reciente de que parece que la editora la que liga directamente los juegos porteados a pc que está por ejemplo en steam que llevan por cincón llevan a horizon throwdown que llevan también pues god of war próximamente en el 2022 lo que pone es que ya antes ponía como playstation mobile no el registro de lo que es de la entidad que llevaba pues estos juegos a nivel de edición a pc no pero ahora parece que ha cambiado y pone playstation pc como que sony directamente la editora la ha fundado a lo que es a conciencia para llevar esos títulos ligados desde la marca playstation directamente a pc con esta editora pero maníacos esta editora ya se había hecho en abril de este año maníacos este abril pasado ya se había abierto lo que es el registro oficial ya se había registrado y es esta la de playstation que estoy viendo en pantalla la de playstation pc esta es la que se encargará de llevar todos los títulos y estar bajo este lo que es esta editora los juegos exclusivos de playstation 4 a pc lo digo así de claro playstation 4 no hay gente que se está emocionando mucho el tema de que playstation 5 se va a quedar sin exclusivos y os digo sinceramente desde aquí maníacos os digo sinceramente desde aquí que la besilla blanca o sea esta consola va a seguir dando caña con exclusivos maníacos vamos a ver cosas increíbles en esta consola y que cuando dejarán los títulos que veamos increíbles en esta consola esta plataforma la dejarán a final de generación maníacos a final de generación veremos que los títulos de playstation 5 dejarán su lugar seguramente porque seguirán la misma estrategia que está haciendo sony con playstation 4 llevándose los títulos de playstation 4 a pc pasará lo mismo se empezará a anunciar la playstation 6 o no y no sé cómo se llamará la nueva consola que siga a playstation 5 o si directamente llegarán a mantenerse las consolas porque no sabemos si se van a extinguir no porque a medida que van con el tema de los servicios y demás quién sabe no pero si continúa lo que es la estela de consolas y que se continúa por ejemplo sacando nuevas consolas la playstation 6 directamente cuando se esté anunciando playstation 5 estará dando lugar al paso a los juegos suyos para llegar a pc y será así maníacos seguramente será así se ve a leguas que ese es el plan que tiene sony playstation en cuanto a su catálogo pues soltado en pc yo quiero decirte de aquí que hay gente que está muy molesta y me quiero referir también a ellos que están muy molesta porque están diciendo no es que ya no quiero ser de playstation no me gusta playstation está dejando de lado los exclusivos lo está llevando a pc maníacos tener en cuenta que nos están brindando calidad y estas cosas valen muy caras en desarrollo o sea estos juegos valen caro es que esto tenéis en cuenta que a playstation no le pueden tumbar ninguna compañía o sea no le puede ser ninguna compañía en cuanto a calidad de títulos y es que hay que ser realistas joder un título como este ahora mismo no está en ninguna plataforma es que es complicado un título como este solamente está en playstation 5 ahora mismo está xbox por ejemplo está intentando coger la estela de la calidad de títulos como este ahora mismo solamente en xbox para que tengáis una idea y estudios élites que se puedan comparar como por ejemplo con insomnia con nauti dog con guerrilla dentro de lo que hay ahora mismo a priori de lo que va a salir o lo que ya hay para lo que es tan table no lo que es tangible directamente lo que puedas tocar con tus manos y puedas jugar es forza live on 5 es el único título que se puede equiparar a las joyas directamente y calidad que suelta playstation por ejemplo playground games es el único estudio ahora mismo maníacos que pueda equipararse a nauti dog santa mónica claro y títulos así valen caros maníacos valen muy caros igualmente forza live on 5 espectacular como se ve también pues eso cuesta mucho desarrollo maníacos cuesta mucho desarrollo y directamente pues tienen que sacar beneficios de algún lado y pues sony lo está haciendo directamente con el pc y la oportunidad también de darle a los usuarios para poder disfrutar de god of war en pc ahora voy a decir una cosa también que pienso que va a estar haciendo sony también y que son muy listos hay que decirlo que son muy pillos y tener en cuenta una cosa maníacos god of war sale en pc en enero de 2022 hay gente que lo va a disfrutar por primera vez en steam no que se olviden del head force now porque eso va a estar bloqueado hay gente que está emocionando mucho en el head force now y eso no vas a poder disfrutarlo en xbox en plan de navegador ahí no eso se bloquea directamente son licencias a veces tú que te crees que es eso no tú vas a disfrutar ahí en el navegador de una licencia de playstation eso no es así eso tienes que pagar la licencia directamente en pc que es donde sale la plataforma o directamente jugar en playstation pero eso de un navegador de head force now eso directamente vas a ver la interfaz si acaso llegas a la interfaz y luego pues te va a bloquear se te van a dar un ban increíble pero bueno centrándonos en el tema de lo que pienso de sony playstation pienso que sony la estrategia suya es colocar más consolas en el mercado cuando digo eso es que playstation 5 maníacos esta bestia blanca va a ser creo que la consola más vendida maníacos así de claro va a ser la consola más vendida de la marca playstation incluso se va a colocar entre lo que es los top más grandes incluso detrás de la hermana mayor que ya es que es playstation 2 la consola más vendida de la historia es playstation 2 y creo que playstation 5 se va a posicionar incluso encima de playstation 4 maníacos solamente con la estrategia de hacer esto que están haciendo porque tener en cuenta que god of war sale en enero de 2022 y que sale después maníacos que juego llega después en ese año 2022 y al final ponen la fecha fija y sale por ejemplo imaginaros un 20 de abril como salió el de 2018 si ragnarok sabéis lo que significa eso maníacos sabéis lo que significa que la gente se va a comprar una playstation y si están jugando de manera óptima en pc con god of war lo que es de 2018 jugando con una calidad brutal en pc no creo que se compren la versión de playstation 4 se comprarán la versión de playstation 5 venderán consolas o sea van a vender consolas imaginaros la cantidad de gente que se va a sumar si ya de por sí god of war ha vendido estupendamente para ser solamente exclusivo de playstation 4 imaginaros maníacos cuando llegue la fase también internacional porque hay que sumar las ventas de playstation 4 también la gente se va a comprar para playstation 5 pero ya el hecho de que la gente de pc nueva que está quedando el god of war y va a decir hostia yo no puedo quedar sin la historia de kratos o sea yo no puedo quedar sin continuar esta pedazo de historia claramente el god of war ragnarok no va a salir día uno en pc para que salga en pc va a tardar en llegar y eso es una estrategia increíble una estrategia de lo que es de pepinazo sobre la mesa o sea hay gente que lo critica mucho y critican estas cosas pero digo así de claro que tengo creo que tengo un presentimiento de que de verdad playstation 5 va a dar un impacto sobre la industria brutal y si sony hace la estrategia esta esta de llevar solamente los juegos como estoy hablando internacionales de playstation 4 a pc algunos no día uno otros sí quien sabe pero si hace esta estrategia de dejar a playstation 5 con sus exclusivos y llevando lo que ya ha soltado a pc creando dependencia maníacos porque la gente que juega por ejemplo imaginaros ghost of tsushima en pc pasaría lo mismo que con lo que estoy hablando de god of war imaginaros ghost of tsushima en pc y sale una secuela de ghost of tsushima exclusivo de playstation 5 que hará la gente que juega en pc y le encanta ghost of tsushima comprarse una playstation 5 pues eso es maníacos que al fin y al cabo pues hay que entender que los campos se van abriendo los negocios se van abriendo y que no toda vida puede ser todo tan hermético hay que ir pues abriéndose y sony ha visto el negocio también en el pc y es así maníacos pero lo bueno es que ellos se pueden permitir también el rango de la exclusividad ellos por ejemplo pueden vender exclusivos pueden permitirse un juego que sea exclusivo dentro de playstation 5 por ejemplo se pueden permitir que un juego sea xbox por ejemplo en el sentido de xbox no se pueden permitir que un juego sea exclusivo y solamente sea de formato físico ellos tienen que permitirse no vendería igual o sea xbox no vende a nivel que vende playstation obviamente y que imaginaros ahora que la consola ha superado los 10 millones de unidades ya está a 13 millones de unidades maníacos en el tiempo que lleva en el mercado playstation 5 y con los problemas de stock maníacos y lo que hemos vivido con el tema de la pandemia imaginaros todo esto si al final el plan que yo estoy hablando aquí el plan de playstation es así va a ser una locura y lo digo desde aquí si no tienes una playstation 5 y lo digo desde aquí maníacos y no me equivoco lo digo desde aquí con mirada de brujo brujo mirada de brujo lo digo desde aquí maníacos si no se tiene una playstation 5 en esta nueva generación que estamos viviendo de verdad no se va a disfrutar del videojuego hay que tener hay que tener todas las plataformas maníacos pero una playstation 5 es esencial y fundamental para poder disfrutar del videojuego en su totalidad y sobre todo de las grandes licencias que han acompañado siempre y que van a acompañar de nuevas directamente llegando de estreno en playstation no te quedes sin tu bestia blanca un saludo muy grande maníacos y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente muy pronto que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología hasta pronto maníacos y Gracias por ver el video.